Perrito que escaló la pirámide de Giza, así como usted observa, porque un perro ha logrado escalar hasta llegar a la cima de la gran pirámide de Giza en Egipto. En un video, pues, que ha recorrido como la pólvora, se puede ver al Khan en la parte más alta de la pirámide. La persona encargada de capturar el momento ha sido Alex Lang, un hombre que sobrevolaba la zona en parapente y quedó sorprendido al ver la imagen del perro deambulando en la cima del monumento. Tras hacerse viral el video de este peludito en esta cima, pues mucha gente se preguntó qué había sido de él. El segundo video ha podido confirmar que el Khan está a salvo y logró bajar por sus propias patitas hasta el suelo. Y ustedes ahí lo observan en su pantalla. Tremenda aventura que tuvo este peludito en la pirámide de Giza. Yo creo que para subir a esta pirámide hay que tener bastante resistencia, Andrea.